Somos funcionarios que queremos empujar para sacar a la provincia adelante, pero fundamentalmente que nuestra provincia sea el motor de cambio de la República Argentina. Por eso hoy queremos que toda la República Argentina y que todo el mundo vea cuáles son nuestras empresas, cuáles son nuestras industrias. Por eso que aquí tenemos lo que nosotros siempre decimos, lo mejor de nosotros. Personas que hace 30 años atrás arrancaron en un garaje, chiquitito, con una soldadora, con una plegadora, con una cortadora, y 30, 40 años después, tal vez en su segunda o tercera generación, son una de las 760 empresas de la provincia de Santa Fe que exporta el mundo, que exporta nuestros productos, productos de calidad. Y ahí tenemos nuestros desafíos, en el mercado externo y también en el mercado interno. Porque somos gente de trabajo, gente que apuesta a la producción, gente que apuesta al crecimiento, gente que no se le ocurriría sacar la plata del país o invertirla en el mercado financiero, que quiere producir y trabajar más, como nuestros productores agropecuarios, que no son los grandes latifundistas que vemos en otras provincias. Unidades productivas de 70, de 80, de 90 hectáreas, de más, que la han trabajado 3 generaciones o 4 generaciones, y que toda la plata que ganan la ponen en el campo para que la hectárea le rinda algún quintal más. En ciencia, en tecnología, en equipamiento. Bueno, eso es lo que somos nosotros, y eso es lo que queremos que hoy nos vean en toda la República Argentina. Quiero felicitar a todo el Ministerio de Desarrollo Productivo por esta muestra tan federal de nuestra provincia, que abarca los 19 departamentos, que representa realmente a la provincia de Santa Fe, que estamos mostrando en este stand lo grande que somos y el capital humano que tenemos. Porque Santa Fe es una provincia que para nosotros es la invencible por su gente, por el que se levanta todas las mañanas y aún en la adversidad invierte, por el que no se lleva la plata afuera, la pone en su empresa todos los días. Y cuida a sus empleados, porque la verdad que siente que ahí está el valor más agregado que tiene la agroindustria santafesina. Y eso es lo que le queremos mostrar hoy a la Argentina. Santa Fe es un ejemplo para el país. Santa Fe es el ejemplo de lo que el país tiene que ser. Santa Fe es la producción en su máxima expresión. Santa Fe es una provincia también, que tenemos que decirlo, castigada gobierno tras gobierno por la falta de inversiones en infraestructura productiva, que nosotros queremos solucionar, que no lo vamos a hacer en cuatro años, ni en ocho, ni en diez. Entonces probablemente nos lleve mucho tiempo. Pero hay un día que hay que empezar a recambiar y a cambiar en serio la matriz energética de nuestra provincia. Hay que cambiar las rutas de nuestras provincias. Hay que invertir en infraestructura productiva, que es lo que nos pide cada uno de los empresarios y el campo que está en este estado. Van a contar con charlas en distintas temáticas, con comercio exterior. Vamos a recibir embajadores de otros países. Así que cada uno de los equipos en industria, en agricultura, en ciencia, hemos traído también un stand para lo que son las ciencias, las start-up, para que puedan también estar presente aquí. Así que Santa Fe es potencia y le podemos asegurar al país desde aquí que vamos a ser la locomotora que le dé el rumbo a la República Argentina.